Lo que se espera, bueno, es un recorrido que va a salir desde el Hotel Libertador, ubicado ahí en Córdoba y Maipú. Se va a desplazar por la 9 de julio hasta Avenida de Mayo y ahí va a llegar a lo que es el Congreso de la Nación. Una vez que esté en el Congreso de la Nación, que se va a dar la jura en el interior, después se espera al mediodía un discurso en el lugar hacia los que estén en la plaza del Congreso. Después va a ser un segundo recorrido, que es el segundo tramo que se espera, que va entre el Congreso de la Nación y Casa Rosada, que va a ir por Avenida de Mayo a contramano hasta llegar a la Casa Rosada. Una vez que esté en la Casa Rosada, bueno, a partir de las 18 horas se espera que reciba a las delegaciones extranjeras, que se haga jura del gabinete y luego para las 20 horas se espera que arribe hacia lo que va a ser el Teatro Colón, que es el último punto donde se va a estar encontrando. Ahí va a salir desde la Casa Rosada, va a ir por 25 de Mayo y por Tucumán hasta llegar a lo que es el Teatro Colón. Son estos tres grandes puntos que se van a dar de desplazamiento desde el Hotel Libertador, el Congreso de la Nación, la Casa Rosada y finalmente el Teatro Colón. Hay que tener en cuenta que va a haber un gran perímetro que va a estar afectado a la circulación, que va entre Avenida Corrientes y Avenida Belgrano y luego desde Alén y Paseo Colón, que es la zona del Bajo, tomando el Paseo La Rábida por atrás de la Casa Rosada, hasta Ayacucho y Sarandí, que es la parte de atrás del Congreso de la Nación. Todo este perímetro va a estar afectado entre las 8 de la mañana y las 20 y 30 horas. Es el día entero, ¿no? Directamente, sí. Es el día entero, es el día entero, ¿no? Desde el Hotel Libertador, vos bien lo explicabas, entonces es desde el Hotel Libertador, que es Maipú y Córdoba. Y Avenida Córdoba. Y Córdoba. Claro, Maipú es donde está ubicado, desde ahí va a ir por Avenida Córdoba hasta la 9 de julio, 9 de julio Avenida de Mayo y llega derecho a todo lo que va a ser el Congreso de la Nación. Y después, por la misma Avenida de Mayo, a contramano, va a llegar a la Casa Rosada. Bueno, todos estos desplazamientos se van a dar desde las 10 y media de la mañana hasta las 20 horas, porque después tiene que llegar al Teatro Colón. Se dispuso un gran operativo de seguridad que cuenta con 7.000 agentes de las distintas fuerzas de seguridad. Va a estar la Policía Federal Argentina. Son 7 para... Romina, perdón. Hagamos un punto ahí porque me parece muy importante, quiero hacer especial hincapié en esto que estás marcando. Sí, también. Un enorme, enorme operativo de seguridad, estamos hablando de tres anillos, ¿no? Contanos cómo va a ser. Exactamente, son tres anillos que van a estar conformados. Primero, núcleo cerrado y viene allegado a lo que es el presidente electo, es el que va a estar a cargo de la Casa Militar, el primero de todos. El segundo anillo, las Fuerzas Federales, y el tercer anillo se suma a la Policía de la Ciudad. Pero además trabaja todo un comando unificado que tiene que ver con la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Aeronáutica, y además la Dirección Nacional de Criminalística, de Inteligencia Criminalística. Todo esto en un comando unificado y bien coordinado. Además de eso, se cuenta con drones de la Policía Federal Argentina que van a estar sobrevolando la zona, francotiradores que van a estar a cargo del GEOF, que es el Grupo Especial de Operaciones Federales. O sea que todo esto está dispuesto para garantizar la seguridad del presidente electo y que pueda realizar todos los desplazamientos de manera segura. Bueno, el domingo, imposible transitar por ese gran perímetro que contamos. Además va a estar afectado un tramo de lo que va a ser la línea de sub-TA, todo lo que tiene que ver desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo. Cuando decís que va a estar afectado, ¿quiere decir que hay un tramo del sub-TA que no va a funcionar? Exacto, que va a estar interrumpido todo lo que tiene que ver desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo. Y eso se da por el operativo de seguridad que se da sobre la superficie. Bueno, durante esas horas, ese tramo de la línea del sub-TA no va a estar funcionando, va a estar interrumpido. Y bueno, tiene que ver con toda esta medida de seguridad que se va a llevar adelante. Pero bueno, son 7.000 agentes, como lo veníamos indicando, y estos tres grandes anillos de seguridad. Bien, a ver, Romina, déjame sumarla a Lourdes con más información con respecto al operativo de seguridad. Estaba pensando en estos tres anillos que marcaba Romina, Lourdes, vamos a reiterar cómo será el operativo de seguridad. Que tengamos en cuenta que, por supuesto, tiene que ver con la asunción del presidente electo y el presidente saliente, pero además la visita de los primeros mandatarios internacionales, ¿no? Es que eso es lo principal, o sea, no solamente es resguardar al presidente electo, que es Javier Milei, sino también a todos los que vienen, porque recordemos que Vladimir Solinsky dijo que iba a venir, y también otra cantidad de mandatarios de primer nivel. Tengo información sobre Volodor Mir Solinsky. Bueno, la verdad que ahí se guarda con mucho cuidado cómo llega, cuándo llega, qué vuelo toma y demás. Lo cierto es que me dijeron que llega el mismo domingo a la madrugada y que no se quedaría a dormir en Buenos Aires, sino que está en la asunción y se va nuevamente. No sabemos hacia dónde, ¿no? Porque esto se guarda bajo siete llaves por obvias razones. Pero es, sin lugar a duda, el dato de quienes van a estar acompañando en la asunción, además del resto de los presidentes, por supuesto, que esté el presidente de Ucrania aquí presente. Sí, y hablando de estos anillos, bien como decía recién nuestra compañera, vamos a hablar de que justamente Javier Milei va hacia la Casa Rosada y va a estar trabajando para esto. La Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria para la coordinación de un comando unificado. Así van a trabajar todas las fuerzas en los distintos anillos que van a tener. Cada uno va a tener un... O sea, todas las fuerzas se ponen a disposición. Todas. Absolutamente todas, ¿no? Como marcaba también hace minutos Romina, a esto sumarle la seguridad aérea vía dron también para tener una visión, una mayor visión de qué es lo que va a suceder en solamente 48 horas. Parece mentira, pero ya está. Estamos realmente en la cuenta regresiva. ¿Tenés alguna información? Sí, no, no. Y que justamente con lo que decíamos de Zelensky, van a reforzar la seguridad, sobre todo porque él es un mandatario que está en guerra. Claro. Entonces, tienen que resguardar su seguridad porque él viene de visita para una asunción, pero bueno, hay que resguardarlo a él. Entonces, todo eso se tiene en cuenta para este domingo. Romina, te agradecemos enormemente. Vamos a estar allí nuevamente con vos, pero queremos seguir con la información. Gracias, Romina. Hasta luego. Hasta luego. Queremos seguir con la información, por supuesto, de qué es lo que va a suceder el domingo y qué hay detrás del auto finalmente que va a usar Javier Milley para trasladarse. Bueno, parece una novela porque en principio el propio Milley quería viajar en el famoso Cadillac, ese Cadillac del 55 que adquirió Juan Domingo Perón, que nunca utilizó, hay que decirlo, en ningún momento lo usó, pero sí lo compró él, que está en el Museo de la Casa de Gobierno. Está en un estacionamiento subterráneo, 7 metros debajo de la tierra, y es muy difícil. En realidad, la verdad es que no hubo buena voluntad para cumplir con este deseo de Javier Milley. De todo tipo de excusas. No tiene BTV, dijo que no tenía BTV, que no tenía tampoco tarjeta verde, entre otras cosas. Lo cierto es que... Va a usar el convertible. Exacto, exactamente, va a usar el convertible. El que sí lo usó fue Raúl Alfonsín lo usó, y lo usó también Carlos Menem. Estas son imágenes de Menem. Fíjense, Alfonsín Menem y de la Rúa, son los tres presidentes que lo utilizaron. Yo creo que por eso Milley lo quería usar también, porque lo usó Menem. Sí, puede ser, sí, totalmente. Ahí está Carlos Menem, con su lema, saludando en este Cadillac del 55, que hay que decir que lo restauró la gente del Museo del Automóvil, a Don Orem, lo hicieron de forma gratuita, que estaban muy dolidos, muy ofendidos, porque no dejaron que pueda ser utilizado para esto. Se trabajó mucho, se trabajó muchísimo. Y la verdad es que como estuvo también en un estacionamiento sin sacarlo a recorrer, o el encendido, que requiere un auto, por supuesto, del 55, bueno, ahora le negaron que lo fuese a usar. Ahora, yo me pregunto, Elio, ¿quién estará acompañándolo en ese convertible? ¿Carina Milley como primera dama o Fátima Flores? No, a mí me dicen que Karina Milley va a estar acompañándolo. Que Karina Milley va a ser quien, sí, el jefe. Ayer vimos el lugar, bueno, ya sabemos el lugar que ocupa Karina Milley para... Pero el lugar en que la puso Javier Milley en el día de ayer, ¿no? La reivindica en ese mensaje que él pone a través de las redes sociales. Ahora, fíjense, Carlos Menem, ¿no? Por supuesto, la seguridad rodeándolo allí, también a caballo, la seguridad del propio presidente rodeándolo, pero la gente también tratando de acompañar, victoriándolo, los fotógrafos. Pero es interesante mostrar a Carlos Menem porque está bien lo que vos marcabas, Lourdes, es, sin lugar a duda, el referente del propio Javier Milley. Él mismo lo dice, lo muestra. Sus patillas lo dejan atrás. Sí, bueno, y tiene a algunos Menem también dentro de su equipo, ¿no? Ayer lo mostrábamos al propio Martín, al propio Martín Menem. A ver, este que estamos viendo es el Cadillac del 55. ¿Qué es lo que habían confirmado? Que el propio Javier Milley en realidad va a usar un Valiant, un auto que lo mandaron a cortar porque no es descapotable, que era de un coleccionista privado, amigo del propio Javier Milley y que lo prestaba justamente para esto. Pero hace un ratito, justo antes de ingresar al programa, me confirmaban, parece que no va a usar el Valiant tampoco, que va a usar un Mercedes Benz descapotable en este caso. Así que finalmente será el Mercedes Benz descapotable el que va a trasladar a Javier Milley seguramente con Karina Milley en este descapotable para tratar de emular esto, ¿no? Y poder saludar y estar más cerca de la gente. Recordemos que... Igual no puede, la gente no puede estar tampoco tan cerca. Hoy la seguridad es mucho más fuerte y sobre todo con la cantidad de agentes que va a haber y no vas a poder estar pegado al vehículo. No, y está bien que así sea, ¿no? Tienen que dejar un espacio y demás, ¿no? Y está bien que así sea por términos de seguridad. Ahora, recordábamos, allí vemos las imágenes de Carlos Menem, este mismo auto, el Cadillac del año 55, lo utilizó Raúl Alfonsín, lo utilizó Fernando de la Rúa, pero para aquellos que tienen, bueno, la memoria más reciente, en el caso, por ejemplo, de Mauricio Macri, utilizó otro auto de esos que se pueden abrir el techo. ¿Vieron que tocas un botón y le abrís el techo? ¿Se acuerdan que salió él junto a Julián Aguada, un poquito más apretados, a saludar por allí? Bueno, este es de la Rúa, mirá, acá está, Inés Pertiné y Fernando de la Rúa, en el Cadillac también, el Cadillac del 55. Acompañándolo, ¿no? Acompañándolo, también mucha gente, sí, es cierto, es cierto, mirá, mucha gente acompañándolo, los granaderos allí al lado. Mirá, es impresionante, me gusta ver estas imágenes, un gran hallazgo de la producción, porque me parece también la transmisión de Radio Televisión Argentina, en ambos casos, que será la transmisión oficial, que va también a tener la asunción de Javier Milei. Hasta ahora siempre los medios públicos estuvieron acompañando cada uno de los presidentes que llegaron. Exactamente. Hasta ahora. Hasta ahora, sí, sí, es cierto. Después veremos a ver cuál es la función que cumplen, según lo que decida Javier Milei. Pero ahí está, entonces, tanto Carlos Menem como el propio Milei. Reiteramos esto, a ver, me escriben y me dicen, no hubo voluntad, en realidad, de dárselo a Milei. No hubo voluntad, si querían, se lo podían haber dado. Una BTV te la hacen en un ratito. Sí, sí, es una excusa, por eso, no hubo voluntad. Me insiste con que la gente del Museo del Automóvil, la verdad que está muy dolida, muy dolida, porque trabajaron de manera gratuita, y que está ahora en el Museo de la Casa de Gobierno, este Cadillac descapotable que estamos viendo, que quería utilizar Milei en la ceremonia de traslado y que no va a utilizar, no va a utilizar. Ahora, a ver, vemos las imágenes de Macri, esto que decíamos recién, ¿eh? A ver, Mauricio Macri, que utilizó un auto común, de los cuales, bueno, común, digo, de los cuales se le puede abrir el techo, pero no es un descapotable, a eso me refiero, en donde en un momento decide salir con su cuerpo junto a Juliana Aguada y saludar. Saludar. Allí está, ¿ves? Este es el auto. Por eso entiendo lo que haya decidido Javier Milei pedir un descapotable. Él mismo está mostrando que lo que quiere es cerrar con la cercanía con la gente, ¿no? Que es el pueblo el que lo puso en este lugar. Que es lo que él dice, el poder lo tiene el pueblo. Exactamente. El pueblo es el que lo puso en este lugar y por eso el día de la Asunción él va a recibir los atributos en la Asamblea Legislativa, pero después le va a hablar a la gente en las escalinatas. Esto es una decisión que él mismo tomó y que ningún otro presidente ha hecho. Claro, no va a hablar adentro, va a hablar afuera. En esta camioneta, ahí va Mauricio Macri. Fíjense el techo, que es de vidrio. En algún momento lo abre y allí saca el cuerpo, tanto él como Juliana Aguada. Es cierto, desde adentro no los ves. Sí, un huequito, muy chiquitito. No, claro, si están ahí adentro no los ves. Ahora en un momento van a... Ahí lo llegamos a ver, fíjense. Ahí está Macri saludando. Sí. Y Juliana Aguada del otro lado. Creo que en el medio está Antonia, si no me equivoco, ¿no? Probablemente. Creo que sí. Que está también Antonia allí acompañándolo. Y la gente del otro lado del Vallado, por supuesto. En todos los casos estamos viendo banderas argentinas, que es lo que también pidió Miley para la Asunción, para el día del domingo, para el mismo domingo. Pero bueno, se están definiendo en este momento los últimos detalles del acto. Insisto con esto. Estoy... Hasta ahora no hubo otro cambio. Pero el Valiant finalmente no va a ser utilizado. Va a utilizar un Mercedes-Benz de capotable, Javier Milley, entonces, para su Asunción. Sí, después se espera que 12.30.13 se vaya para Casa Rosada. Claro. Desde el Congreso. Exacto. Vamos a saludar a Luis Palma Cané, a ver si él tiene algún otro recuerdo también de alguna de las Asunciones. Gracias.